Aún no puedo usar ese objeto Venga, venir Vamos a probar a ver Con cuatro giles Y con los pocos que somos Pero más lo veo Vamos a ver cómo va Y ahora decidimos sobre la marcha ¿A dónde era la aguja de la noche? Sí Bueno, ante algo Vale, que ahora acaba de Madrid A menos cuarto por ahí acabará Tengo que poner los cascos En la boca y hacer Buenas 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 Tengo que poner los cascos No detendréis el ritual Por el ataque Por el ataque Por sargueras Arded desde el interior 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas No me he dicho de nuevo Libraos de estas alimañas 4, 3, 2, 1 Guadadlos en nombre de mi maestro El receptáculo debe estar listo 4, 3, 2, 1 O reduciré a cenizas Arded desde el interior 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Arded desde el interior 4, 3, 2, 1 Habéis fracasado, héroes El ritual tendrá lugar Pero primero me daré un capricho Y os mataré Una muestra del poder de mi maestro 4, 3, 2, 1 Por el ataque Por sargueras 4, 3, 2, 1 1, mirad El poder toma forma 4, 3, 2, 1 ¿Te lo corto yo? 1, os reduciré a cenizas Acaburas ya Mi voluntad es inquebrantable Nunca escaparéis de mi Libraos de estas alimañas Tira al área Tira al área 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas 4, 3, 2, 1 Mirad El poder toma forma De corte el siguiente 4, 3, 2, 1 Mi voluntad es inquebrantable ¿Qué hace, Fernando? 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Mirad El poder toma forma De corte el siguiente Mi voluntad es inquebrantable Rejocijaos en la gloria 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Al siguiente Al siguiente que tire Nos vamos a naranja Aún no está lista 4, 3, 2, 2, 1 Mi voluntad es inquebrantable Mirad El poder toma forma Cuidado en esta puerta La tortuga Matadlos en nombre De mi maestro Cuidado, cuida la área Vale, lejos No te fallaré Maestro Más poder Solo necesito Más poder 3, 2, 1 A la derecha 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 Mi voluntad es inquebrantable 4, 3, 2, 1 Mirad El poder toma forma Paso, eh Cuidado en esta puerta 4, 3, 2, 1 Os reduciré A cenizas Mataduras 5 Mi voluntad es inquebrantable Necesito acercarme Necesito acercarme 3%, vamos allá Va a salir algo Mirad El poder toma forma Paso, ya bien, ¿no? No más distracciones Tengo Trabajo El especial Algo que consigues Gastarlo Cuando empiece los vientos Gastarlo Rendíos Aún puedo mostrar Clemencia La derecha Es hora de devolver El alma del cazador De demonios A su cuerpo Y evitar que caiga En manos De la derecha El interior 4, 3, 2, 1 Me he puesto a la derecha Mirad El poder toma forma Paso por delante Me he puesto a limpiar Caeréis Uno A uno No jugamos a eso Este es nuestro mundo Está demasiado lejos El de la legión 4, 3, 2, 1 Dos hechas Cuidado No morís Porque seguís Resistiendo Están corriendo Por el Desde el interior Están corriendo Entre segundos Vámonos Cuidado Cuidado Cubra De muerte Está fuera de mi alcance Caeréis Uno A uno Están largando Mira El poder Toma forma ¿Vean tal al bus? Vale No Coger marca Estoy seguro Que me he metido Un rato Arded Desde el interior 4, 3, 2, 1 Cuidado Cuidado Construcción Tenta Lo tiene Más Caeréis Uno A uno Cuidado 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 La pompa Ahí está Fuera rápido Fuera rápido Pues no Al revés Tienes que comerte Una de las dos marcas Después echarte la pompa Mirad El poder Toma forma Ojo Arded Ya de fútbol Desde el interior 4, 3, 2, 1 Caeréis Mirad El poder Toma forma No tiene nada Aquí ya Ya está Ya al 8 Al 7 Al 6 Si se muere Lo que ha pasado Caeréis Uno A uno No os rindáis Campeones Que la tormenta Os cubra De muerte Al final Caerá 4, 3, 2, 1 Cuidado No morís Porque seguidas Y caen Los campeones De este mundo Animar Está animando Desde la cradas Digo que se va a hacer Porque yo le veo Todo animado Ahí echando bolitas Y tal Y no 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 sale aquí La lista del DPS No 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 veo que estoy haciendo A ver si se le puede echar Que comience El desenlace Vamos Muy Muy justo De DPS Incluso más Que la última vez O sea No se puede morir Vamos Ni una lombriz A ver El problema Es que para 4 giles Necesitamos El 4 DPS Es más Básicamente Que se puede tirar Porque en la fase Esa ha llegado Al 11 Cuando tendría que estar Al 6 Más o menos Estaba La otra vez Es el DPS Que estaba muerto Y el otro Está muerto Durante un rato Pero vamos Más importante Que limpiar El centro Que hacer La cosecha Y tal Es estar Dentro De los huevos Si te lo pones Al ir por pata O sea Seguimos Que limpiar A la vez Entonces Cuando tendría que estar Bien Que limpiar Al 10 O sea En el centro Que limpiar De los huevos Aún se está recargando 5, 4, 3, 2, 1 No detendréis el ritual Por el ataque Por salgueras Arde desde el interior 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Libraos de estas alimañas 4, 3, 2, 1 Matadlos en nombre de mi maestro El receptáculo debe estar listo 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Ardeando desde el interior 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Arde desde el interior Habéis fracasado héroes El ritual tendrá lugar Pero primero Pero primero Me daré un capricho Y Os mataré Una muestra del poder de mi maestro 4, 3, 2, 1 Por el ataque Por sargueras Por sargueras 4, 3, 2, 1 Mirad El poder toma forma 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas 4, 3, 2, 1 Mi voluntad es inquebrantable Nunca escaparéis de mí Libraos Libraos de estas alimañas Libraos de estas alimañas 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas 4, 3, 2, 1 Mirad El poder toma forma No lo estáis separando Están reventando Mi voluntad es inquebrantable 4, 3, 2, 1 Os reduciré a cenizas Caeréis uno a uno Así caen los campeones De este mundo Que comience el desenlace La fe La fe A ver, a ver que ha acabado. Espérate, espérate, que no ha acabado, si encajan uno ahora ya no lo vimos. 5, 4, 3, 2, 1. No detendréis el ritual. Al ataque por sargeras. Arded desde el inf... 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. Libraos de estas alimañas. 4, 3, 2, 1. Matadlos en nombre de mi maestro. El receptáculo debe estar listo. 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. Arder desde el interior. 4, 3, 2, 2, 1. Os reduciré a cenizas. Arder desde el interior. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Habéis fracasado, héroes. El ritual tendrá lugar. Pero primero me daré un capricho y os mataré. Una muestra del poder del poder de mi maestro. Vamos a ver. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 2, 1. Por el ataque por sargeras. Cuidado, la rea. 4, 3, 2, 1. Mirad. El poder toma forma. 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. Ahora sí. Mi voluntad es inquebrantable. Nunca escaparéis de mí. Libraos de estas alimañas. 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. 4, 3, 2, 1. Mirad. El poder toma forma. 4, 3, 2, 1. Mi voluntad es inquebrantable. Pasa cuando vuelvas. Eso se debe de ver ya. ¿Verdad? User entered your channel. 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. 4, 3, 2, 1. Regocidaos en la mirada. El poder toma forma. Juntades inquebrantable. 4, 3, 2, 1. Cuida, lo paso. No. 4, 3, 2, 1, 2, 1. 4, 3, 2, 1, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Reduciré a cenizas. 4, 3, 2, 1. Mi voluntad es incebrantable. 4, 3, 2, 1. Mirad, el poder toma forma. Cuidado que está muy cargado. Paso. 4, 3, 2, 1. Os reduciré a cenizas. 4, 3, 2, 1. 8% para fasear. 4, 3, 1. La tabuna es incebrantable. Está demasiado lejos. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Mirad, el poder toma forma. Cuidado que pasea. No más distracciones. Tengo trabajo. La persona ahora. Rendíos. Aún puedo mostrar clemencia. La héroe. Es hora de devolver el alma del cazador de demonios a su cuerpo. Y evitar que caiga en manos de la legión. Desde el interior. Asa. Asa. 4, 3, 1, 2, 1. Ahora pasa el cazador. Mirad, el poder toma forma. Juego, siga. Tanto creo que está limpio. Este es nuestro mundo, no el de la legión. 3, 2, 1. Cuidado. No morís. Porque seguís resistiendo. Juegos en 4 segundos. Y separándonos un poco. Y en 5 segundos a perder. 3, 2, 1. Cuidado. Cubra de muerte. Cuidado. 4, 3, 2, 1. Cuando estén con la vez almas. Asa, ranera. Un ojo. El poder toma forma. En cuanto podáis cáncer, a limpiar. Si me guste, a que pueda. Mueble un poco. Mueble un poco. Paso. Paso. Lo detendremos. Estoy seguro. Juego ya mismo al loro. Arded. El tiempo está limpio. Los echando. Cuidado. Y yo. ¿Por qué seguís? ¿Por qué seguís resistiendo? Fuego, cuidado. Y a seguir corriendo. Cuidado. Venga, os cubra de muerte. Hay que volver ahora para el ojo. He hecho una carrera de mi nuevo para volver. No, mira, no voy a usar ahora. Vaya en medio corriendo. Vale, vale, vale. Mirad. El poder toma forma. Está fuera de mi alcance. Ya es full boss. Tiene que limpiar o nada. Sería... Arded. Es del interior. No os rindáis campeones. 4, 3, 2, 1... Mirad. El poder toma forma. User joined your channel. Vamos. La pulvo, gente, que se acaba el tiempo. Claro, señor. Cuidamento oscura de muerte. 4, 3, 2, 1... Cuidado, no morís. Porque seguís resistiendo. Debiste inclinarte a ti. Entonces, tira tú ese tipo. Levanta. Levantame o levanta bien. Vale, vale, vale. No viste. No. Puede caer. En plan... Caeréis uno, va. Pero himno. Aguanta, chila. Y entonces, ¿de acuerdo? No lo pego, eh. Caeréis uno a uno. En plan... Cinturones. Pégale, pégale con todo, vamos. Sí que cae. Venga, un millón. Sí que cae. ¿Millón? Toma, no, que ya está. Todo ahí. Buena, China. Buena, Chile. Venga, va. A ver, hay casi los ídigos a esta gente. Quédate, quédate todo el Lord. La mierda. ¿Cómo no puedo dar poder de facto? Mira, sí. Y el jarabe. Uy, oro. Qué bien. Poder de facto y oro. Esto es lo que necesitaba. Bueno, genial. Por lo menos hoy estaba incenta, ¿no? Yo os decía por lo de centa porque es que en 10 minutos se iba y era como, joder, hay que tirarnos yo, sí. Ahí va, perdona. Pues ya ves. ¿Qué más quieres? Para mí que me cambiaran el puto por el artefacto y no lo por algo, o sea. Ah, le tiramos de la moneda igual a oro, que quieres. ¿Qué hay? ¿Qué gitanos te traes, tú? Pero más por río, ¿no? Macho, pero es que este boss me da cuatro bises y una cosa que está bien. O sea... ¿Qué dices? Pero si todo el lot se lo tendría que haber quedado. ¿Qué dices, cabrones? ¿Dónde india todo y me voy? No puedes. No puedes. A ver, a ver, a ver, gente, pero todos los que han tirado ahí... ¿Qué? ¿Qué dices, cabrones, chau? ¿De quién lo quieres? Eh, Frico lo quiere solo... ¿No? ¿No? ¿No hay nadie más? ¿Vais a hacer dárselo a este personaje? pero a ver nadie más le sirve la mierda esa en serio tú miras los dos que tengo yo frico tiene que servir los dos en 895 o sea me lo llevo con 22 de mierda esto triste pero es cierto pero a rodin por el king pero a rodin no le da algo dados para la reliquia de ésta de hierro oye lo que sí no entiendo es como la reliquia que me salió a mí sólo sale con 56 niveles siendo heroico no entiendo es que no te salió nadie más pues la nueva mierda 56 para ser un heroico me parece muy poco a mí también me valdría pero tengo una 900 ya es que tengo esa no sé si no es no sé